A escasos kilómetros de Valencia, se alza un monasterio mercedario con un pueblo blanco reclinado a los pies, la Villa del Puig. Es el Real Monasterio del Puig de Santa María, de sólida estructura y aspecto de fortaleza. Los frailes mercedarios fijaron aquí una de sus célebres encomiendas. En el siglo XV, el padre Lorenzo Compain daría a esta mole sus severas líneas herrerianas. La portada de transición, posiblemente el único ejemplar románico-gótico conservado en tierras valencianas, fue trasladada al lugar donde se encuentra por orden de Roger de Lauria. El convento actual se comenzó a construir con la bendición de San Juan de Rivera, allá por el año 1588. Fue su arquitecto, Antonio Dexano, de la Cosa. La capilla de la comunidad muestra el barroco del XVIII en recuadros y ventanas. Primoroso monumento gótico es el sepulcro del capitán Bernardo Guillén de Entenza, tío del rey Don Jaime. El templo de planta rectangular, con tres naves y bóveda de crucería, está presidido por la capilla mayor, de ábside cuadrado, al estilo de los templos visigodos. Aquí se venera la imagen de Nuestra Señora del Puig, patrona del reino de Valencia, medio relieve de granito, cincelado de acuerdo con la técnica de estilo bizantino. Cuenta la leyenda que fue elaborada por los ángeles, como queda reflejado en los frescos de José Vergara. En tiempos de recaredo, los frailes de San Basilio, al huir bajo la presión sarracena, ocultaron la imagen bajo una campana. Milagrosas luminarias, señalaron posteriormente a San Pedro Nolasco, fundador y gran maestre de la Merced, el lugar donde se encontraba la imagen. Recibidas las llaves de Valencia de manos del rey y moro Ben Zayán, Don Jaime I, el conquistador, las depositó en ofrenda a los pies de la Virgen del Puig, su santísima mediadora. En el arte reciente encontramos la obra cumbre de Jaime de Escalz, renovador de la técnica del socarrat, requemado de los colores en el horno, que eleva en la batalla del Puig al más depurado estilo, compendio de antiguas formas y nuevas versiones. El Real Monasterio del Puig de Santa María resume, por encima de su indudable valor estratégico, el más profundo significado de la Valencia cristiana.